en una hora al año en que se estrenó el conjuro 2 les traemos el ranking de este episodio top 10 películas repetibles del año 2016 adelante yo ok este ranking va a estar muy interesante sobre todo que pienso que vamos a coincidir en muy muy pocas películas pero muy pocas me atrevería a decir que podemos tener una de repente dos de repente tres de repente cuatro a cuatro creo que será el máximo que vamos a que vamos a coincidir aquí hay unas que estoy seguro que no las has visto que sé que no te gustan y todo ese tema y a mí uno te debe sorprender aunque no te debe sorprender vamos a ver ok comenzamos con la número 10 esta película ya yo la he mencionado he dicho que es una gran gran película me encanta esta película las veces que la he visto y cada vez que la veo me digo por qué no me la he visto más es como es como el caso de la que dije la vez pasada hace unos rankings atrás la hay una francesa cada vez que esa película yo esto es una obra de arte y esta es una gran película tiene una tremenda trama y sé que no la has visto porque obviamente porque no es en inglés se llama The Handmaiden la doncella de Changwook Park con Ming He Kim esta película tiene una trama brutal la verdad que te la recomiendo aunque no sea en inglés o sea es una trama de que pasa algo y después poco a poco te comienza como explicar todo esa como la primera media hora que viste pues de una trama te comienzan a explicar digamos después te la comienzan a ampliar no y es que es brillante no ves venir nada de lo que pasa es una gran película muy recomendado tú dijiste Changwook Park que era el piche con los doyers no Changwook Park ah Changwook Park lo único que sabes que le metieran dos Grand Slam en un inning ok la número 9 está también le he mencionado otra tremenda película un super thriller español la número 9 se llama Contratiempo de Oriol Paulo con Mario Casas, Anna Wagener y José Coronado una tremenda tremenda película de esas que que estás viendo y te dan información y de repente al final tiene un plot twist brutal una tremenda tremenda película española muy recomendada también esa tú tú la mencionó en rankings previos no o no sí es excelente pero creo que la mencionaste en el ranking de las películas que no eran en inglés sí 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 de qué año me dijiste que era 2016 Invisible Guest será esa sí esa misma llamaba en inglés 8 de 10 ok muy buena muy buena un tremendo thriller bien la número 8 esta es de las que dudo que tengas porque digamos el director es muy bueno muy conocido tú sabes que a mí me gusta y creo que a ti algo te gusta también este director pero por el género no sé si la hayas visto o si la pongas como repetido la número 8 es Arrival la llegada de Dennis Villeneuve con Amy Adams, Jeremy Renner y Forrest Whitaker digamos otra de esas grandes películas de toda esa racha que te ha tenido Villeneuve en presencia ficción y no ciencia ficción es un tremendo director por lo general tiende a sacar muy buenas películas muy interesantes a mí me gusta mucho el estilo de este director digamos tiene tiene un estilo muy no paisajista le llamo yo tiene unos tiene unos unos planos hermosos no muy muy al estilo así de entre sergio leone y demostrar esos planos amplios así esa como paisajista tiene y algo de cubrir también tiene la verdad que es un muy buen director y esta es una muy buena película de ciencia ficción tiene 7.9 sobre 10 ciencia ficción entonces sí soy sincero no la he visto no me llamó la atención bueno la número 7 esta es una de las que pienso que puede que la tengas puede que la tengas la número 7 es Don't Breathe no respires de Fede Álvarez con Steven Lang y Jane Levy pues otra de estas películas no de más o menos terror de más o menos suspenso una buena película pues que te mantiene te mantiene entretenido muy buena no de que estos chicos que se meten a la casa de un tipo que era ciego y entonces pues tienen como un lío ahí para poder después salir el tipo después los quiere matar y no es muy es muy bien llevada esta película y una de esas películas que sin mucha pompas y muchos actores conocidos pues es una película bastante interesante y bastante repetida esa no la había mencionado creo que yo sí la había mencionado en un ranking la número 6 aquí viene ya esta es la que segurito no has visto y creo que también en algún momento la metí en un ranking no me acuerdo no estoy seguro pero creo que sí la número 6 es Your Name es un anime de Makoto Shinkai con Rinusoki Kamiki y Mone Kachimari pues es un anime muy muy cool yo creo que yo le he mencionado yo he hablado de esto es como dos personas que están en líneas de tiempos diferentes pero que como que se conocen y están enamorados al final no la verdad que la trama está súper bien armada esta película no todo todo lo que es lo que obviamente visualmente este anime espectacular y con una muy buena trama después creo que tiene dos secuelas más pero que no son tan tan buenas como esta Your Name una excelente película si te gusta la animación pues muy bueno a mí no me gusta la animación pero leyendo la trama de que se intercambian cuerpos como algo así estoy diciendo acá swapping bodies o sea intercambian cuerpos se mete uno en el cuerpo no 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 es tanto eso no es tanto eso o sea ellos como que están como en el mismo lugar pero en momentos diferentes y como que se conocen o sea tienes que verla pero es algo de eso hay algún momento que se llegan a conocer entonces ahí también pasa como un una desgracia en ese lugar o sea es muy buena la película la desgracia podría ser ver la película pero bueno sigamos o no o no verla la número 5 esta es la que puede que las tengas no sé pero pienso que yo he hablado de esta película y a ti como que o no la has visto no te ha gustado mucho algo de eso porque yo la he mencionado un par de veces y tú como que no sé y eso que sale uno de tus guys la número 5 es nocturnal animals animales nocturnos de tom ford con amy adams jay gillenhove y michael shannon no sé si la has visto fred si la he visto y me gusta pero mira que no me la he repetido tanto ok no yo si me la he repetido esta película me gusta mucho pues una de esas películas de venganza que al final el final de esta película a mí me encanta no no de ellos que no jay gillenhove y el mía que tiene una relación entonces él se convierte como un escritor y después que ella lo deja y todo lo que pasa durante la historia es excelente y el final que llegan como a encontrarse esa parte es venganza hasta el final la película la número 4 esta si estoy seguro que la tiene probablemente muy alta hell or high water sin nada que perder o enemigo de todos de david mckenzie con chris pine ben foster y jeff bridges esta es un tremendo peliculón digamos una de esas películas de no mucha pompa pero que podemos decir que de los últimos años puede ser una de las 10 mejores digamos de los últimos 6 7 años fácilmente sí 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 fácilmente bueno en 2016 son unos 4 7 7 años más o menos puede estar entre las mismas una tremenda tremenda película de que me la volví a ver hace como 6 meses me la volví a ver no es una es una es una tremenda película no de de todo lo que pasa y al final pues como quedan y los las motivaciones de lo de por qué los personajes hacen lo que hacen no es que tiene mucho desarrollo de personas de esa película es muy muy interesante me encanta esa película la número 3 este de la que estoy 99.9% seguro que no has visto aunque es una película bastante famosa y la tienes que ver por lo menos escuchado la número 3 es train to busan estación zombie o tren a busan de sang ho jong con gong ju mira fred si tú tú tienes que ver esta película para que veas lo que son zombies diferentes a todo lo que has visto también esta película tiene algo como con tú hablabas algo de los sonidos en el hombre lobo americano en Londres cuando se transformaba esto cuando los zombies hay partes como que los destruyen y vuelven a parar así y se comienza a escuchar como se comienzan como a recomponer todo ese sonido que tiene esa película no y son zombies digamos diferentes a todo lo que esto no son zombies son más el estilo de de la de Zack Snyder que son que no son zombies digamos lento ni nada por el estilo pero tiene tiene esta película tiene unas partes icónicas como de de digamos zombies muy particulares que no tienen otra película es una tremenda película de terror y una película muy 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 famosa o sea que no son como los de The Walking Dead no 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 estos son agresión nivel 100 ok la número 2 esta película también me parece que en algún ranking la llegué a mencionar no me acuerdo en cuál esta película me gusta mucho la primera vez que yo la vi yo me quedé con la boca abierta sobre todo con el final porque es que te van presentando algo y tú cuando estás viéndote que no están como locos aquí y al final pues era pues todo lo que habían dicho la número 2 la número 2 es 10 cloverfield lane avenida cloverfield 10 de dan taktenberg con john goodman mary elizabeth weinstein y john gallagher jr esta película a mí me encanta esto fue una película que vi con ninguna expectativa y cuando la vi la vi la vi la vi porque vi que tenía digamos buenas críticas cuando la vi pues tú la vas viendo tú la vas viendo y tú te parece totalmente loco todo lo que están diciendo que pasa en la película y al final cuando te das cuenta no es que es excelente excelente al final tú dices wow o sea esta película me encanta obviamente es de ciencia ficción pues no tú aunque la mayoría pues digamos lo que pasa en la película son situaciones normales una situación normal pero yo nunca pensé que iba a meter una película de cloverfield en un ranking no no cloverfield es una cosa y ten cloverfield es otra cosa que me vi cloverfield también bueno en el cine fue un dolor de cabeza total puede ver esa película no con la técnica esa de cámara en mano ok yo te voy a ser sincero la razón por la cual me alejo esa película no la he visto porque siempre he pensado siempre las he asociado pero ahora que tú me dices que no 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 la película es la película es 98% dentro de una casa es una casa con personajes con personajes o sea con los personajes no yo no había puesto cloverfield en el título si es que supuestamente tiene como un ligue con esa de cloverfield leve supuestamente es como más o menos en ese universo pero al final no lo es tanto pero si tiene como un ligue algo algo de relación bueno y la número uno creo que no la vas a ver creo que no la vas a ver venir pero no te debe sorprender esta digamos ok mejor lo digo después porque entonces te queda muy fácil la número uno Rogue One A Star Wars Story de Garrett Edwards con Felicity Jones Diego Luna y Donnie Jen esta digamos aparte de la trilogía original yo pienso que es la es la de todas las que han hecho para mí es la tercera o cuarta mejor cuidado cuidado que hasta tercera de toda la saga de toda la saga wow de toda la saga sí o sea es una película pues de de cómo consiguieron los planos para la estrella de la muerte tiene la escena más varas hasta el momento de Darth Vader pues en toda la saga es brillante cuando sale Darth Vader de ahí todo el mundo quedó pero fue fue digamos la última gran película o la única gran película que hizo Disney Disney Star Wars fue esta y pues cuando yo vi esta pues pensé que lo que venía después era bueno y la verdad que ha sido una total decepción totalmente desencastado con Disney Star Wars pero esta es una tremenda película a todo el mundo digamos fan de Star Wars le gusta esta película es de mucha calidad ok Joe bueno tenías razón creo que de lo que mencionaste dos creo que máximo tres si acaso habrán estado en mi lista pero sí me sorprendiste un ranking interesante por lo menos fue interesante vamos a ponerlo así ok como no he visto digamos varias de las que mencionaste entonces no las puedo juzgar pero creo digamos pues que le podemos dar una oportunidad y ver si eventualmente se podrían convertir en episodios ok lo más importante es que los repes nos digan que les pareció el ranking de Joe y que nos compartan su ranking también por favor escriban en la sección de comentarios gracias por ver este vídeo necesito que me hagan un favor quiero que se suscriban le den like y hagan clic en la campanita pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal al darle like le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!